La Suprema Corte de Justicia y el Colegio Nacional rindieron un homenaje al historiador Lucio Raúl Cabrera y Acevedo a 10 años de su fallecimiento, con la reedición de tres de sus obras compiladas en el libro Historia del Poder Judicial de la Federación 1901-1920, que incluye un estudio introductorio del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ante la falta de bibliografía del Poder Judicial y en particular de la Suprema Corte, en 1921 y en 1986, se encargó al doctor Lucio Cabrera la memoria histórica del alto tribunal. Se cuenta que con una visita del presidente de la República, Miguel de la Madrid, al alto tribunal, el presidente de la Madrid expresó su deseo de conocer la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, no habiendo ella, ante la falta de una publicación que tuviera ese recuento, el ministro presidente entonces, Jorge Iñárritu Ramírez de Aguilar, ordenó que se elaborara una obra con esa temática. El ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, dijo que a 25 años de la aparición de las obras de don Lucio Cabrera, hoy finalmente pueden estar al alcance de todos. Han transcurrido ya 25 años desde la aparición de esas obras, las cuales se han agotado, como decía el ministro Cosío, y por lo tanto convertido en objeto de colección para los bibliófilos y expertos en el tema. Queremos por eso, con este tipo de obras, recuperarlos y ponerlos a la disposición de todos los interesados. El homenaje fue organizado por el ministro de la Corte, José Ramón Cosío Díaz, en el que se recordó vida y obra del historiador del Poder Judicial Federal. Hasta que ya en la cronología nacional fue publicando una por una de los distintos momentos de la Suprema Corte de Justicia bajo la métrica de los sexenios presidenciales. Entonces, si hoy ustedes saben algo o pueden arribar a algo de lo que es la Corte y el Poder Judicial, de verdad es gracias a esta compilación enorme que hizo don Lucio. Mi padre dejó plasmados sus años de estudio y trabajo, pero a la vez la visión y preocupación que tuvo de llenar vacíos y aportar el sustento para la modificación de conceptos que eran desde su punto de vista a todas luces necesarios para mejorar nuestro sistema jurídico. El doctor Lucio Cabrera murió en julio de 2007. Su obra sobre la Suprema Corte abarca desde la época pre-revolucionaria hasta el 2005, razón por la cual el ministro presidente del alto tribunal, Luis María Aguilar Morales, instruyó a que se continúe con este legado histórico hasta nuestros días. Canal Judicial, Marta Rodríguez.